Oye, nunca pensé que un día me iba a enamorar así de ti, pero pasó y ahora soy muy feliz ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te tengo a ti? Nunca pensé en enamorarme así de ti, yo nunca imaginé que contigo sería feliz Nunca pensé en enamorarme así de ti, yo nunca imaginé que contigo sería feliz Quiero empezar por describir las cosas que yo siento cuando estoy junto a ti Siento que separa el mundo y solo estamos tú y yo, un mundo tan perfecto creado por nuestro amor Me enamora tu sonrisa, el brillo de tus ojos, cuando tú me miras sabes que yo me sonrojo Me gusta todo de ti y la forma que me abren y mayo esta tormenta, eres tú mi calma Y nunca pensé en enamorarme así de ti, yo nunca imaginé que contigo sería feliz Nunca pensé en enamorarme así de ti, yo nunca imaginé que contigo sería feliz Siento que la vida me ha dado el mejor regalo y que lo tengo todo porque tú estás a mi lado Y siento muchas cosas que no puedo explicar, eres tú mi luz cuando hay oscuridad Me gusta como eres así de natural, me gusta pensar en ti Cuando tú no estás en tus brazos encontré el amor que me faltaba Y yo es el abrazo que necesitaba, te quiero solo a ti, no quiero a nadie más Mi chaparreta hermosa de carita angelical, eres lo más bonito que mi vida ha llegado Y me he hecho tan afortunado de ser tu enamorado Cuando te miré yo no sabía qué hacer, no me decidí hasta que te hablé Te hice una propuesta y tú me la aceptaste, yo me sorrojé cuando tú me hablaste Y nunca pensé en enamorarme así de ti, yo nunca imaginé que contigo sería feliz Nunca pensé en enamorarme así de ti, yo nunca imaginé que contigo sería feliz Oye, es Guti Ángel Directamente De la once dos Doble Ares Guti Ángel nueve nueve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!